hermanitos míos la cruz nos liberta pero no la cruz vacía sino la cruz con jesús crucificado en ella cierto es que la cruz ha sido en la historia de los hombres y sus crímenes un instrumento de castigo feroz de muerte dolorosa y de despótica maldición porque está escrito y nos lo recuerda el libro de los gálatas maldito aquel que cuelga del madero ya que si bien la crucifixión es una muerte dolorosa terriblemente dolorosa ésta también convertía al condenado y a su nombre en maldito negado y excluido de los derechos de cualquier muerto los crucificados eran dejados hasta días enteros en agonía a merced de los cuervos colgados sobre un monte alto o al costado de los caminos para que todo el mundo los viera y como un instrumento de adoctrinamiento social para que nadie se atreva a cometer delitos que les hagan merecedores de esta terrible condena ahora nosotros los cristianos no tenemos vergüenza de llevar un crucifijo en nuestro pecho ni de tener en nuestras propias casas imágenes del crucificado y esto es porque jesús al aceptar esta muerte humillante y dolorosa de cruz abraza también a todas las muertes violentas que aún hoy siguen sucediendo dentro de nuestra supuesta sociedad civilizada jesús abraza y digo bien abraza a todas las muertes violentas quitándoles el rótulo de malditas para que por medio de su misericordia todo ser humano tenga la posibilidad de salvarse porque dios no quiere la condenación de nadie por eso no nos extrañe que hasta en el último segundo de nuestro aliento de vida tengamos la posibilidad de hacer las paces con dios para poder entrar al cielo aún fuera de nuestra conciencia porque dios trabaja en nuestro espíritu de modo que ese conocido dicho todo tiene solución menos la muerte ha quedado nulo gracias a la redención de nuestro buen señor quien le ha quitado la muerte la potestad que tenía sobre el hombre y la mujer en estos días en que hemos podido participar quizás de algún viacrucis viviente según se acostumbra el viernes santo muchos viendo la ilustración de la representación de aquel martirio de cristo han podido llegar a tomar conciencia de lo que fue ese sacrificio humano y si hablaras con alguno de los muchachos que representaron a jesús en estos actos ellos mismos te contarían lo doloroso y difícil que fue actuar el papel de jesús en su viacrucis por lo difícil del tránsito del caminar cargando el peso de un madero que en todos los casos no se compara con el que verdaderamente cargó el señor y más aún del tener que soportar colgado cierto tiempo a una altura considerable o no en una posición totalmente incómoda aún sin ser verdaderamente castigados ni crucificados el solo hecho de imitar ese camino de la cruz los ha dejado extenuados imaginen entonces la crucifixión real el martirio real quizás deberíamos para el futuro habilitar una cruz en el campo de la capilla para que todo el que se atreva y quiera pueda tomar un rato la posición del señor clavado en el madero y ver cómo se ve todo desde allí ¿cuánto pensás que soportaríamos? pues debería consolarnos al menos saber que ese castigo de muerte que legalmente merecíamos ha sido suplantado por nuestro señor y si bien la historia nos dice que los imperios que practicaban la crucifixión se deshacían de los cuerpos de los muertos arrojándolos en fosas comunes como habrá sucedido con los dos condenados junto a Jesús Dios Padre no permitió que esto sucediera con su hijo por eso la aparición de José de Arimatea hombre rico y también discípulo del señor que se presentó delante de Pilatos para reclamar el cuerpo de Jesús y darle así sepultura envuelto en una sábana limpia el señor fue depositado en una tumba nueva acompañado de algunas mujeres y también de Nicodemo el maestro de la ley que fue a conversar con el señor en un par de ocasiones en horas de la noche la tumba ha sido sellada y curiosamente parece que todos hayan olvidado las palabras de Cristo sobre el resucitar al tercer día creo que una gran sorpresa espera a nuestro pueblo este domingo ¿no te parece? no te parece no te parece